Estamos participando de un evento realmente importante que significa poner en discusión y en debate la importancia de una norma que esté por encima de la ley, cuál es la Constitución. Venimos a recordar lo que ha sido la Constitución justicialista del año 49, con todo lo que para la nación argentina significó, y venimos no solo a reivindicarla, sino a tomarla como un elemento que representa la base de un pensamiento distinto al que hoy está signando los destinos de nuestra patria. Entendemos que este debate es un tema absolutamente vigente, con todas las actualizaciones doctrinarias que se requieran, pero que sí nos permitan un marco para llevar adelante desde el campo de lo legislativo las transformaciones para recuperar el sentido de soberanía política, de independencia económica y de justicia social. Son asignaturas que están pendientes hoy para el modelo argentino y que requieren de un fuerte compromiso militante, de un fuerte compromiso de todos los segmentos que componen el campo nacional y popular. Los profesionales, los trabajadores, los que están reivindicando la lucha por el feminismo, los que están reivindicando las luchas por todo lo que significa inclusión, desde aspectos vinculados al género, aspectos vinculados al indigenismo, es decir, todo aquello que este sistema los deja fuera de las decisiones, este sistema los deja fuera de la posibilidad de realización. Este es el debate que está disparando esta actividad de la independencia para poder analizar el sentido más profundo de lo que es una constitución tomando los valores originales de aquella revolucionaria constitución del 49.